Estamos en comunicación con Eduardo Basagana, que es productor de este evento que va a realizar la Berizo, este show el 12 de septiembre en el Luna Park. Eduardo, ¿cómo te va? Eduardo te habla. A ver si... Esperen, esperen. Dos segunditos nomás y ya estamos seguramente al aire. Ahí está la gente de mantenimiento trabajando. Ahora sí, Eduardo, ¿me escuchás? Sí, ¿ustedes me escuchan ahora? Perfecto, perfecto. Bienvenido, bienvenido acá a la zona. Bueno, contanos un poquitito de este evento, que más allá de una live a lo que estamos acostumbrados, sino que ya trasciende, digamos, lo que es un simple espectáculo cuando interviene una cuestión tecnológica importante y con mucho laburo detrás, ¿no? Para poder aguantar justamente un show de una de las bandas más importantes de la Argentina. Totalmente, totalmente. Eduardo y Fabián, un gran gusto. Mirá, lo que vos decís es real. Yo te venía escuchando ahí en la presentación de esto de que vino para quedarse, ¿no? Yo coincido plenamente porque primero hay que entender, y el público, digamos, tiene que ser consciente de que shows masivos, los shows realmente masivos de 5.000, 10.000 personas para arriba, hay que recién pensarlos en 2022 con suerte, ¿viste? Sí, sí. Entonces, ya en esa realidad hay un montón de artistas muy populares que se van a ver imposibilitados de poder llegar a su público. A ver, obviamente que va a haber pequeñas, digamos, aperturas de 2.000, 1.500, pero realmente el entretenimiento, los shows masivos, recién hay que pensarlos hacia 2022. Entonces, es un lugar grande, estamos en 2020. Entonces, el streaming realmente se ha vuelto una posibilidad de unir al público con artista, ¿no? Y sobre todo, como decías vos, que es un poco lo que estamos intentando con nuestra propuesta, de llevarlo con la máxima calidad y servicio al público que creemos que existe no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, y arranca, como decís bien ustedes, el 12 de septiembre con la brisa en el Luna Park. Ahora, esto de la calidad, justamente me parece que es algo para destacar, y mucho. O sea, el trabajo que se está haciendo es justamente para decir, y me va a faltar sentir el olor del recital nada más. O sea, de la calidad que va a tener y las posibilidades que vas a tener como usuario, comprando una entrada para ver esta live, ¿no? Por supuesto. A ver, hay una realidad que es innegable, y realmente querer competir contra el vivo creo que es un error. Obvio. Partamos de esa experiencia que tiene el vivo es irrepetible. Ahora bien, hay que tomarnos el streaming como una experiencia distinta. Es como ver una película en tu casa, en Netflix, y ir al cine. Es diferente, ¿estamos de acuerdo? ¿Están las dos buenas, o no? Claro, claro. ¿Están las dos buenísimas? Sí, sí, sí. Entonces, digo, hay que tomarlo con esa mirada, me parece a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar del show de La Briso, que es una banda, como bien decían ustedes, muy popular, muy convocante, que si no, Estadio de Vélez, River, Estadio de la Plata, donde va en el interior, revienta. Obviamente que el público no va a sentir lo mismo, pero nosotros estamos trabajando desde la experiencia tecnológica, y sobre todo escuchando al público, escuchando qué sugerencias tienen para traernos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una realidad, por ejemplo, en el show este de Lunapack, ¿no? Volviendo, voy a hacer un poco de hincapié en el nuestro para poder un poco compartir con el público qué es lo que nosotros creemos que es distinto. A ver, nosotros lo que hemos visto es que en el streaming, que se estuvo haciendo hasta el momento, la mayoría de los artistas, que esto es muy difícil de comprender, se han tomado los shows de streaming como una especie de concierto hacia el vacío. Y nosotros creemos que esa es, digamos, una mirada, digamos, distinta a la que queremos abordar nosotros. Nosotros estamos abordando una mirada parecida a lo que era antiguamente, ¿se acuerdan los especiales para televisión? Claro, claro. Es como un show más bien producido, guionado, donde el público pueda verlo en súper ultra calidad. Incluso nosotros estamos trabajando con el sonido inmersivo, que la gente lo pueda escuchar en audio 8D con auriculares, que se pueda poner unos cascos y verlo en 360, dar vuelta alrededor y ver en los músicos. Digo, es una experiencia distinta, no es como un show, no es un show al vacío. Es un concierto llevado a la máxima capacidad audiovisual. Entonces ya solamente por eso vale la pena verlo y celebrarlo, porque nunca antes viste tu banda de esa manera. Aparte vas a poder compartir con la banda el camarín, por ejemplo, que eso es muy difícil. Te iba a decir eso justamente, cuando hablaste de 360 y de poder estar arriba del escenario prácticamente, y ahora le agregamos el tema de los camarines, o sea, es otro tipo de experiencias. ¿Sabés con qué lo comparé en algún momento antes que le agregues estas frutillitas? Yo miro un canal que se llama Philanart, y miro obras de teatro en televisión, y pensar desde hace 15 años o 20 años mirar lo que son las banderas y la pasión. Es lo mismo, pero con otra visión. Nosotros le vamos a compensar esa falta de calor humano con calidad, con innovación, con la posibilidad, como decías bien vos, de estar en los camarinos, y estar con la banda, digamos, compartiendo esos momentos previos, escuchando las charlas entre ellos. Es algo distinto, pero yo creo que está buenísimo. Te repito, yo lo veo, a ver, cuando arranca el tema de lo que es el streaming de películas, hoy nosotros lo naturalizamos. Sí, tal cual. Ah, claro, Netflix, viste la otra serie, tal, tenés 300.000 series de todos lados. Pero cuando arrancó, había incertezas, pero la gente va a querer ver las películas en su casa. Sí, a la gente le gustan los pochoclos, la gaseosa, la golosina, estar ahí en un lugar con un resonido. Sí, salir, salir, claro, claro, claro. Y en realidad hoy la gente prioriza también el confort de su hogar. Poder tomar una cervecita viendo el show. Como los más viejos lo sabemos, porque lo podíamos hacer en su momento, pero de unos 20 años a esta parte, te tenés que tomar una gaseosita. Y vos capaz que estás viendo el show y querés tomar una cervecita con un maní. Bueno, esta es la oportunidad, de hecho, ¿no? Estás en casa, tranqui, con los amigos, porque podés estar también con los amigos, disfrutando, ¿no? Totalmente. Ahora... Es un programón. Te juntás con tus amigos a ver el show. Es un programón. Sí, sí. Ahora, bueno, estamos en una situación compleja de pandemia. Bueno, obviamente, dilucidas en el interior que todavía se puede hacer, pero al día de mañana, digamos, cuando todo se normalice, de todas formas los eventos masivos se van a retrasar su reapertura, ¿no? Tal cual. Ahora te pregunto, la parte técnica, porque uno se sorprende muchas veces y sabe lo que necesitó, por ejemplo, hablamos de Netflix, lo que necesita Netflix para soportar una conexión masiva, ¿no? ¿Cómo se arreglaron esto y tuvieron que hacer, seguramente, inversiones importantes? Porque hay que bancar que haya 70 o 50 mil conexiones y no caer todo, ¿no? ¿Cómo lo laburaron esto? Totalmente. Lo que vos decís es central. No se puede querer ofrecer ningún tipo de... A ver, por empezar, por respeto al que compra su ticket. A ver, por respeto al artista que está poniendo su arte arriba del escenario. Ni deberíamos estar hablando de esto, pero bueno, lamentablemente hay que hablarlo y cuando nosotros planteamos, digamos, el armado de nuestra plataforma, que es un desarrollo propio, un desarrollo hecho en Argentina, con ingenieros argentinos, realmente hicimos hincapié. Cuando pase el primer show de la Berizo y la gente vea la capacidad de la experiencia de ver el show, no solamente porque soporta la estructura de tanta gente conectada, sino de la calidad de la imagen y del audio, ¿no? El audio nosotros vamos a ofrecer, que es algo inédito a nivel mundial, y eso también lo hemos logrado acá los argentinos. Yo, viste, soy muy fan de la Argentina, ¿viste? ¿Qué querés que te digan? Bien, bien, claro. Vos ves, yo lo hablaba el otro día con otra gente, digo, vos ves que de las 10 empresas tecnológicas más grandes de Latinoamérica, 5 son argentinas. Qué bueno. La más de todas es argentina. Entonces, la empresa que le provee la seguridad al ejército de Estados Unidos es argentina. Mirá vos. Realmente... El desarrollo, sí, están... El desarrollo que tenemos en Argentina... ¿Cómo no vamos a hacer las cosas bien si tenemos a la gente argentina acá con nosotros? Entonces, realmente, a ver, hacer audio 8D, o sea, sonido inmersivo, ofrecer sonido inmersivo en vivo, es delirante. O sea, yo cuando lo planteamos con el equipo... El ancho de banda que te ocupa, eso es tremendo, claro. No, 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 y aparte, o sea, es todo en el momento, simultáneo, ¿viste? Bueno, y bueno, mirá, hoy, justo hoy tenemos la última prueba y todas las que vienen teniendo son positivas, así que realmente es un orgullo y un honor de mostrarle otra vez al mundo lo que somos capaces los argentinos, ¿no? El otro día veía el índice de exportaciones a nivel nacional y lo que más exporta en Argentina es, digamos, es todo lo que es agricultura y después tenés automóviles y hoy tercero está el software y está a punto de desbancar a los automóviles. Entonces, yo realmente... Aprovechémoslo, claro. Totalmente, pero la gente me dice, no, pero Argentina es un país pobre, le digo, sí, pero mirá que hoy vos tenés Corea, todo el mundo mirá Corea, Corea Samsung, Hyundai, IKEA, todo lo que vos quieras. Mirá que Corea en la década del 60 era el tercer país más pobre del mundo, mucho más pobre. Sí, sí, tal cual. Estamos a la vera de una posible revolución y de todo lo que nosotros ofrecemos, o sea, con, viste, que nos traigan ideas, qué se puede mejorar, porque realmente creemos que esto vino para quedarse y después va a convivir con los conciertos tradicionales, porque si por ejemplo, no sé, vos tenés un misionero allá en la zona de ustedes que les gusta mucho el metal o el rock pesado, no sé, te viene, qué sé yo, alguna banda, no sé, Queen of Stone Age, y antes era imposible poder verlo. Entonces ahora, con el streaming capaz que vos pagando una entrada de 200 pesos, te ves el show a todo trapo y te quedás en tu provincia, en tu ciudad, porque si no viajás a Buenos Aires, que 2.000, 3.000. Sí, 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 es mucha guita, sí. 8.000, todo, viste, y hoy no se puede, entonces hay que acompañar al mercado, digamos, al público que hoy está pasando una situación complicada y, en mi opinión, dar un servicio de la máxima calidad a un precio accesible para todos. Esa es nuestra meta máxima. Eduardo, para cerrar, y hablando de plataformas, decíme a través de qué plataforma se puede adquirir los tickets para presenciar este evento. Bueno, el show se va a poder ver desde masvivo.tv y los tickets se pueden conseguir en lo que es este ticket portal. Igual, si ustedes ponen en Google Streaming Laberizo, automáticamente les va a salir toda la información. Los invitamos a masvivo.tv o en las redes sociales a masvivo.tv y a seguir a Laberizo también. Y obviamente que sabemos que Laberizo, digo, es una banda que por ahí hay un montón de gente que le gusta y otra que no. Más allá de los gustos, es algo muy diverso, ¿no? Que se anime, que no sea fan de Laberizo, porque la verdad que venimos súper bien con la venta de tickets, porque Laberizo, lo dijiste vos, es una banda muy popular, pero que realmente no es tan fan de Laberizo, le recomendamos que se enganche porque realmente va a haber una experiencia desde los camerines, desde todo lo que es la previa del concierto hasta el show, que es inédita en nuestro país. O sea, todo lo que se hizo en streaming hasta ahora, que está buenísimo, lo celebro, porque realmente ha sido muy importante y yo quiero que a mis colegas les vaya bien. Nosotros estamos ofreciendo un... vamos a ofrecer un streaming, un show, de una manera nunca vista hasta ahora en Argentina ni en Latinoamérica. Y a nivel mundial con el 8D, entonces digo, los invito porque realmente hay detrás nuestro, detrás de la banda, detrás de todo, hay un montón de gente que realmente ha recuperado su fuente de trabajo y por ende, ha vuelto la alegría al hogar, porque a mí es algo que me ponía mal, ¿no? Con la pandemia, digo, ¿cómo pudo ayudar al que país salga adelante, viste? Digo, y creando trabajo, no me queda otra. Yo, la única forma que sé ayudar a mi país es creando trabajo, viste. Bien. Entonces, cuando surgió esta posibilidad, nosotros vamos a tener en total 150 personas. Claro, claro, seguro, seguro para mantener en pie todo. Es un streaming. Eduardo... Hay un montón de técnicos que están recuperando su trabajo. Así que gracias a Eduardo y Fabián y todos ahí en la radio. Los felicito por ser una voz tan importante en la provincia y en la región. Gracias a vos y también te felicitamos todos nosotros porque sabemos que es un laburo tremendo. El otro día por el aniversario de la radio hicimos una live nosotros también y sabemos del laburo que fue tremendo, así que no queremos ni imaginar lo que es la monstruosidad que están preparando. Perdónen las ojeras. Perdónen las ojeras que son... y hoy estoy laburando 16 horas por aquí. Ya llega, ya está acá a las puertas. Gracias, Eduardo. Un abrazo. A ustedes, muchísimas gracias.